Buenas tardes, estamos en la sesión 11 del doctorado Picasso de este curso tan peculiar y hoy lo llevarán a cabo Ayer Pérez Casanovas y Bárbara Bayarri. Son doctorandas del doctorado Picasso. Quisiera recordar para si os añadís hoy por primera vez o lo oís en otro momento que los doctorados actuales no solo los llevan a cabo doctores sino en las actividades también participan doctorandos y pueden liderar un workshop, una sesión, cualquier tipo de actividad. Y es en este contexto que la de hoy, de Bárbara y de Ayer, se va a llevar a cabo. En un territorio complejo que es donde se ubica normalmente nuestro doctorado, que es en esta cuestión de la investigación artística. La investigación artística es que no es un territorio, son muchos que confluyen, es una constelación de disciplinas que a veces ni siquiera es constelación porque están a veces en tensión entre ellas y normalmente se entiende por investigación artística un afán de generar conocimiento sobre, en, con, para y a través del arte y eso confluye en regímenes de distintas intensidades. La sesión de hoy tiene mucho que ver con esto, desde la filosofía además y la mayoría ya las conocéis, ellas son, como decía, doctorandas y profesoras y investigadoras del Departamento de Filosofía de la Autónoma. Son dos de las tesis que refieren a Picasso en el doctorado de Picasso y en el doctorado de Filosofía en general. Y no sé cuántas sorpresas habrá hoy y ellas os indicarán cómo seguir porque tendremos que seguir la sesión de una manera poco habitual por lo que llevamos hasta ahora. Cuando queráis, Bárbara y Ayer, Ayer y Bárbara. Bueno, muchas gracias. Empezaremos la sesión introduciendo un poco en qué consistirá la dinámica de hoy que, como dice Jessica, va a ser un poco heterogénea respecto a las sesiones anteriores porque en un inicio con Bárbara nos planteamos en primer lugar en qué intersticios se cruzaban nuestras dos investigaciones. Su investigación se centra sobre todo en la generación y transmisión de conocimiento en los espacios de exposiciones, de dispositivos expositivos y de prácticas curatoriales. Y el mío parte más desde la experiencia estética como una sensorialidad compleja desde el sentido del tacto. Y encontramos en el concepto de escenografías un punto fructífero para esta reflexión que viene nutrido en gran parte por todo este recorrido que ya hemos hecho durante esta temporada del doctorado Picasso tanto con las sesiones anteriores como con los diálogos paralelos tanto con Andrea Soto, con Sara Gómez, con Laura Vilar, con Andrula, con Reyes, Claustra, Margarida y con todo el resto de ponentes. Y entonces a partir de aquí lo que intentaremos hacer es primero explicaros un poco en qué consiste este objeto que hemos creado que es un audiovisual que el resultado de preguntarnos sobre todo a nivel metodológico qué podemos aportar nosotras como investigadoras noveles y como nuevas generaciones dentro de los estudios de estética y en este caso específico de estética y procesos picasianos a los discursos actuales que pensábamos y que seguimos pensando qué difiere en cierto grado del tipo de conocimiento que pueden transmitir los ponentes con un recorrido profesional más extenso. Y aquí paso la palabra a Bárbara y comparto pantalla para compartirlo. Hola a todas y todos, gracias a Jessica por la presentación y a ti ayer por el contexto. Como os decía ayer, la sesión de hoy nace fruto de los intersticios entre nuestras investigaciones y también fruto de escuchar y pensar con todas las pensadoras y pensadores que han pasado por el doctorado y de vivenciar esas diferentes sesiones y ir digeriendo y encontrando como lugares que nos hicieran, que nos dieran el caldo de cultivo para crear nosotras nuestra sesión. Entonces veréis que todas formáis parte de alguna manera y de hecho en el propio audiovisual os iremos nombrando. Bueno, pues bien, como parte de la sesión de hoy hemos pensado que quizás estaría bien hacer una breve contextualización sobre lo que vais a ver en el vídeo porque como nuestras investigaciones tienen un caldo filosófico importante quizás en algunos momentos puede resultar algo complejo. Entonces queríamos aclarar como algunos puntos para que todas podamos dirigirnos hacia un lugar común y después poder abrir la palabra y escucharos también a vosotras. Bien, pues cuando decidimos abordar los dispositivos de exposición picasianos pasamos por una primera fase de trabajo con ASGIR que consistió en acordar los términos en los que íbamos a pensarlos. Estos acuerdos pasaron por caracterizar qué entendemos por una exposición y de qué forma entendemos las exposiciones picasianas. Entonces, por un lado, entendemos el dispositivo expositivo como un emplazamiento, esto es como un aparato que prepara, delimita y formatea la configuración de discursos prácticas y técnicas. Y por otro, teníamos el desafío de pensar cómo operan estos discursos, estas prácticas y estas técnicas que conforman lo que es la exposición en el Museo Picasso y concretamente en la exposición de las meninas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a partir del concepto de escena o ayudadas del concepto de escena de Andrea Soto, que pasó también por aquí por las sesiones del doctorado Picasso. Para ella, las salas del museo devienen superficies de interconexiones y de generación de gestos, donde hay una interacción entre diferentes agentes, desde los agentes humanos a las obras de arte a los elementos arquitectónicos. Entonces, aquí es cuando nosotras pasamos a una segunda fase de trabajo, que ya no se centra como la primera en contextualizar cómo opera y en qué contexto institucional un dispositivo de exposición, sino que ya pasa a centrarse en la relación entre sujetos, objetos y espacios. Y aquí es donde introducimos este concepto de escena, que nos ha servido para preguntarnos qué ocurre cuando llevamos la escena más allá de los límites del teatro y la performance como una forma de reconfigurar el dispositivo de exposición. Lo que ocurre es que se abre la posibilidad de trasladar la escena a nuevos contextos, de modo que estos contextos se reordenen. Es decir, no pensar la obra de arte plástica como la representación de una escena estática, acabada y fija, sino como un elemento vivo en una escena dinámica. Entonces, pasamos así de la obra como escena a la obra en escena. Una escena viva y, como diría Sara, que tenemos también aquí hoy, saturada de interacciones, cuerpos y gestualidades. Entonces, el esquema con el que se rige la representación opera fijando una imagen única. En cambio, la escena es siempre relacional. Con este contexto conceptual, en el que son fundamentales para nosotras pensadores como Micaelo, Foucault, Rancière, pero también como Andrea Soto, como Jessica Yaxx o como Sara Gómez, tratamos de pensar la exposición por excelencia del Museo Picasso de Barcelona, que es su exposición permanente, una de sus señas de identidad, que es la exposición de las Meninas, como una escena. Y la pensamos, como decía, utilizando las estrategias de la escenografía de la obra picasiana del entierro del conde d'Orgaz. Entonces, las tres preguntas claves que nos hacemos y que atraviesan a todo el audiovisual que vamos a ver ahora es cómo se pone en escena el ofrecimiento de conocimiento del museo en el dispositivo expositivo, cuáles son las limitaciones de este en el contexto de los museos patrimoniales, cómo son los centros con colecciones picasianas y, aún más allá, cómo pueden las estrategias escenográficas, como la del entierro del conde d'Orgaz, potenciar el dispositivo expositivo para que sea una fuente de generación de conocimiento desde la performatividad. Bien, pues, presentado este contexto, os podemos compartir el audiovisual. Creo que la mejor manera es que os pasemos el enlace a YouTube por el chat y que cada una de vosotras lo abra desde sus ordenadores para así evitar delays de sonido. Exacto. Vale, lo acabo de mandar por el chat. Como ya habíamos hecho en alguna otra sesión, si os parece, a durar 37 minutos, dejamos 40 para que todo el mundo lo pueda ver con calma y nos reencontramos aquí para abrir la discusión y todas las preguntas y reflexiones que os hayan surgido a partir de él, porque también es su intención de ser un dispositivo a partir del cual pensar. Así que, a partir de ya, nos vemos de aquí 40 minutos y muchas gracias, Bárbara. Ningún pensamiento sale de la nada. Los discursos nacen de una intersubjetividad, de una vivencia y unos contactos íntimos, de la lectura y también de la amistad. Esta propuesta nace en una madeja de hilos que se empieza a entretejer hace unos siete años. Desde nuestras primeras visitas juntas a salas de exposiciones y nuestros primeros experimentos en curaduría, empezamos a notar una armonía en nuestra manera de pensar el museo. De allí, la polifonía crece. Los diálogos con Jessica Jax nos enseñan a ver Picasso desde el teatro y la poesía, con Andrula Micael a ver la poesía desde el espacio y con Margarida Cortadella pensamos sobre el tiempo en el Conde de Orgaz. Durante estos últimos dos años vemos a Laura Vilar y a Sara Gómez bailar las meninas picasianas y luego las bailamos con ellas y muchas otras. A la vez, Andrea Soto Calderón nos invita al pensamiento escenográfico en su proyecto en la Virreina y a desplazar la imagen a la escena en su último libro La performatividad de las imágenes. Mientras, Micaelo piensa la exposición como espacio. En esta miríada nos encontramos, ambas pensando la experiencia estética desde la materialidad del espacio y el tiempo en nuestras investigaciones. Y cuando volvemos a las meninas juntas, esto es lo que ocurre. La escena ya no la entendemos como un lugar específico, sino que puede acontecer en cualquier lugar. Es una configuración, una suerte de superficie en donde hay un cruce de espacio temporal para que una comunidad sensible sea posible. Entonces, creo que hay algo ahí que me parece interesante en las posibilidades que nos ofrece la escena y también porque no exige entender las imágenes solo desde lo visible como inmediato, sino que en un tejido mucho más complejo con la palabra, el ruido, los sonidos y el espacio, que anuda capas de complejidad y que, de alguna manera, cuestiona la autoridad de la representación. Porque, aunque tal vez alguien podría decirme que esto de entender la imagen como representativa o desde esta comprensión del esquema es algo muy antiguo que ya superamos hace muchísimo tiempo, yo lo que veo cada vez más, no siempre, por supuesto, afortunadamente la realidad nunca deja, se sujeta a una única normatividad, pero veo una persistencia muy, muy continua en la comprensión de la creación de interpretación o esa idea de la lectura incluso de las imágenes, que sigue, como decía Derrida en esa conferencia que lleva por título el envío, sigue, diríamos, sometiéndose a la autoridad de la representación. Las técnicas, discursos y prácticas operan en los diversos dispositivos que conviven en el museo, el de colección, el de exposición y el de programas públicos y educativos. La relación entre ellos no es divisible por departamentos, aunque el organigrama y la gestión de la institución los trabajen en muchas ocasiones de forma separada o incluso secuencial, como si de uno se derivara el otro. Esta separación departamental se materializa en los presupuestos que se asignan y en los espacios que se conceden, el espacio físico y temporal, el social, el virtual y el simbólico. El dispositivo expositivo es, por tanto, una parte visible de las epistemologías que operan en el museo y que configuran lo que Ranciere llama el reparto de lo sensible, esto es, una economía de espacios, tiempos y formas de actividad. Por ello, la pregunta por cómo actúan las técnicas, discursos y prácticas desde y en estos dispositivos incluye, a su vez, la pregunta por las relaciones y el funcionamiento de la arquitectura institucional museística. La película es la que a los espectadores conmigo. Ahora, lo que me dijeron, lo que me dijeron es el oejo de la imagen que nos guardece. La atención que ve todo, la剥ja la講ora en el espectador como las flechas, es el diseño que me lee. La totalidad del sistema museístico en el que se enmarca el dispositivo expositivo fija un aparato de diferenciación y de relaciones entre subjetividades, lo que Foucault llama un reparto de atribuciones, sean de jerarquía, complementariedad, demanda, transmisión o intercambio de informaciones. En este reparto de atribuciones encontramos imbricados los diferentes agentes de la exposición y a su vez delimita quién queda fuera del dispositivo, es decir, quiénes están invitados, quiénes tienen acceso y quiénes quedan al margen en ese espacio común. Volviendo a Picasso, podemos preguntarnos qué tipo de relato se ha generado y para quién, en qué tipos de espacios se ha mostrado. ¿Son espacios que permiten acoger públicos diversos, por ejemplo? ¿Dónde están? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿A qué altura están colgados los lienzos? ¿A qué horas son las visitas guiadas? ¿Están permitidos los perros guía? ¿O cómo reaccionan los vigilantes de seguridad ante un migrante no turista? Así, como parte del dispositivo expositivo, entendemos que hay un conjunto de discursos, prácticas y técnicas que lo conforman y que delimitan la exposición. Abordar el museo desde lo escenográfico supone un cambio de marco. De un régimen representacional del espacio neutro y vacío, de la inmovilidad congelada fuera del tiempo, a un régimen performativo. ¿Pero qué es un dispositivo de exposición escenográfico? El emplazamiento de una exposición, dice Micaelo, y nosotros a lo mejor diríamos su tener lugar o dar lugar a, es el aspecto operativo de un aparato que prepara, delimita y formatea la configuración de discursos, prácticas y técnicas, tal y como los términos relacionados del dispositivo de Foucault y el dispositivo de Agamben revelan. Aparece aquí el dispositivo como esta amalgama espaciotemporal que opera de un modo particular y que aquí caracterizamos sin voluntad de agotar su sentido para pensar cómo el dispositivo de una exposición a la vez tiene lugar en base de unos modos de hacer concretos y da lugar a unas operaciones y eventos delimitados. Es un error, dice Hooper Greenhill, asumir que sólo haya una forma de realidad para los museos, un único modo de operar. Los museos siempre han tenido que modificar cómo funcionaban y qué hacían en función del contexto, los juegos de poder y los imperativos sociales, económicos y políticos que lo rodean. Hoy, el rol educacional de los museos se defiende como su mayor justificación y el conocimiento es ahora entendido como la mercancía que los museos pueden ofrecer. Nuestra pregunta es, ¿cómo se pone en escena este ofrecimiento de conocimiento en el dispositivo expositivo? ¿Cuáles son las limitaciones de este en el contexto de los museos patrimoniales como son los centros con colecciones picasianas? Y aún más allá, ¿cómo pueden las estrategias escenográficas potenciar el dispositivo expositivo para que sea una fuente de generación de conocimiento desde la performatividad? Técnicas. Llamaremos técnicas aquellos aspectos de un dispositivo que le dan sus condiciones de posibilidad materiales y que establecen su marco espacial, con especial atención a los elementos estáticos y físicos que le dan un escenario, un lugar. Discursos. Llamaremos discursos a la dimensión lingüística de un dispositivo, tanto a los actos lingüísticos que performa el propio dispositivo como a los discursos, descripciones y críticas que surgen de él y nos permiten relatarlo. Prácticas. Llamaremos prácticas a los eventos o actividades que le dan sus condiciones de posibilidad y marco temporales al dispositivo. Estas establecen la temporalidad, ritmo y duración de éste y le otorgan su carácter dinámico. Entendemos que hay un dispositivo escenográfico, es decir, un conjunto de discursos, prácticas y técnicas que delimitan una puesta en escena. En este caso, originalmente ubicada en el territorio de las artes performativas, en lugar de ubicada en el territorio de las artes representativas, como ocurre con el dispositivo expositivo. El dispositivo escenográfico tiene también una parte material y técnica, es decir, un marco espacial que incluye el decorado, la disposición del público, de la escena, la iluminación, el sonido, el vestuario, medidas de accesibilidad, de control de aforo, una parte discursiva, como el folleto, el texto o guión, notas de prensa, vídeos de difusión, críticas y piezas de opinión, y, finalmente, una parte práctica, es decir, ese marco temporal de la puesta en escena. Horarios de los pases, duración de la performance, actividades paralelas, mesas redondas, vigilancia y también control disciplinar, como por ejemplo, no grabar, estar en silencio o apagar el móvil. El reto al que nos enfrentamos hoy, reto acentuado por el auge de la digitalidad durante la pandemia y del que no están exentos los museos patrimoniales desde el Louvre al Museo Picasso, es el siguiente. ¿Cómo establecer un vínculo íntimo entre los diferentes agentes humanos, el espacio, los objetos físicos de la exposición y las actividades en las exposiciones contemporáneas? Que no son lo mismo a nuestro entender que las exposiciones de arte contemporáneo, pues puede haber una exposición contemporánea de Rembrandt y una no contemporánea de Warhol, por ejemplo. Aquí, lo que señalarán las exposiciones contemporáneas es el hecho de que funcionan como dispositivos abiertos y performativos, con conciencia de situación y de interacción con los conflictos y las contradicciones del presente. En tensión con este acercamiento se hallan las exposiciones totalitarias. Totalitarias porque se pretenden totales. Un dispositivo cerrado y representacional que presenta un contenido acabado. Parte de las exposiciones totalitarias utilizan o hacen referencia a discursos, prácticas y técnicas asociadas a las exposiciones contemporáneas. Por ejemplo, mediante la aplicación de terminología propia de movimientos sociales y líneas de investigación contemporáneas, como el feminismo. Un programa público que debate las cuestiones que estos trabajan. Por ejemplo, a partir de la programación de actividades afines al tema de la exposición. O el uso de técnicas que posibilitan la relación con las obras y el espacio más allá de la frontalidad, como el uso de software libre. La mayor parte de las exposiciones se presentan en la actualidad como contemporáneas. Esto es, como un dispositivo abierto y performativo, con conciencia de situación y de interacción con los retos del presente. Y por lo tanto, como un dispositivo con capacidad para generar conocimiento. Un dispositivo de exposición que constata el discurso dominante, mediante el uso de conceptos o técnicas contemporáneas, puede parecer una exposición abierta y performativa. Sin embargo, ofrece un contenido en directa frontalidad con el espectador, de manera que su emplazamiento impide una interacción capaz de generar un cambio o una pluralidad. La exposición no se hace ninguna pregunta y no admite otras respuestas posibles al tema que muestra, dado que se presenta como un dispositivo dado en un espacio de representación supuestamente neutro y universal. Desde este punto de vista, supuestamente objetivo y no situado, el dispositivo expositivo totalitario relega el elemento de las prácticas a un estado marginal y se privilegia el elemento técnico y discursivo desde una concepción estática, que ofrece una información ya elaborada para el consumo pasivo. Como una muestra de esto, es la confección de los catálogos, que incorporan únicamente información sobre las piezas de la exposición, pero que casi nunca recogen qué ha ocurrido durante ésta, dando una impresión de la exposición como un esqueleto rígido y cerrado. Entender la exposición desde lo escenográfico significa un giro, de esta concepción hacía un acento en la dimensión dinámica de la exposición como evento, con una temporalidad y actividad abierta más allá de su montaje inicial. En otras palabras, la exposición no es un resultado final, que se presenta como terminado en su inauguración, sino que su vida empieza cuando se abre a los públicos. Frente a este paradigma del museo como lugar de asimilación de un conocimiento desde la distancia, la nueva museología, sobre todo a partir de 1968 y que se consolida con Peter Bergo en 1989, puso en cuestión las políticas del museo y la curadoría como organización de la visión de los públicos, que pasaba por alto otras maneras de relacionarse con ellos a través de nuevas formas de interacción. Sin embargo, los principios de la nueva museología, interacción, educación, implicación social, son de compleja aplicación en los museos patrimoniales y con colecciones que requieren un alto nivel de conservación. ¿Cómo introducir a nivel estructural estos principios, sobre todo la interacción? ¿Y qué posibilidades abre ésta a la experiencia estética? La filosofía de la interacción ha emergido sobre todo en el campo del diseño, con el nacimiento del Interaction Design como disciplina. Y este desarrollo permite pensar qué significa el diseño de un museo centrado en la interacción. Una posibilidad que se ha explotado sobre todo en medios digitales. Swin Sivak propone que la apertura, la inclusión y la participación aparecen como conceptos clave que facilitan una mejor comprensión de las estructuras de poder dentro del museo digital contemporáneo. Estos conceptos clave, dice, ayudarán a explicar por qué y cómo el museo como dispositivo se conecta y se relaciona con la sociedad actual. La interacción es un concepto clave en la concepción de los museos digitales, donde ésta ha sido desplazada al centro de las exposiciones. Mientras que la digitalización de las obras permite un alto grado de participación e interacción, los nuevos mecanismos de generación de sentido que permitiría una interacción personal, vivida, encarnada e intencional con las obras, es un territorio aún muy poco que explorado por los museos patrimoniales, donde la preservación y la contemplación de la obra subespecie eternitatis siguen operando como máxima regente. En el Museo Patrimonial reina lo que Benjamin llamaba la eternidad de las obras. Se intenta atribuir a las más grandes duración y autoridad durante siglos, sin darse cuenta de que de ese modo se da el peligro de petrificarlas como copias museísticas de sí mismas. Pues, para decirlo brevemente, la eternidad propia de las obras no es lo mismo que su viva duración. Pensar el espacio museístico desde la interacción significa no pensar en obras petrificadas distribuidas en espacio, sino pensar en un entorno relacional, donde las obras, los elementos arquitectónicos, y el personal y los visitantes se afectan de manera recíproca. Se tocan en el contacto o la distancia. Mutan y vibran compartiendo un evento estético desde su viva duración. Esto implica un desplazamiento en la clasificación tradicional de las artes, ya que entender la experiencia de las artes plásticas y visuales como una interacción en la viva duración les da un carácter performativo. Es aquí donde un concepto tomado de las artes performativas, del teatro y la performance nos puede ayudar. Este concepto es el de la escena. Pero ¿qué es una escena? En un teatro, un espacio. El escenario, el lugar donde se representa la obra. Pero también un evento, una parte de aquellas en las que se divide una obra. Y una acción, la representación de un suceso o acontecimiento en que toman parte varias figuras. Cuando un actor está en escena, se muestra en la representación escénica poseído de su papel. Espacio, acción, incluso manera de estar en el mundo. Intuimos ya que la escena es algo más complejo, que es un dispositivo que implica unas técnicas, discursos y prácticas de ordenamiento distintos a los que operan en la institución museística patrimonial. Habitualmente, estas escenografías del dispositivo de exposición se generan en marcos institucionales, regidos por una epistemología marcada por una producción de verdad y de subjetividad basada en la hegemonía de un sujeto dominante y la subalternidad de los sujetos de las minorías. Cuestionar esta epistemología común forma parte del proceso de transformación de la institución museo. De igual modo, en el dispositivo escenográfico de las artes performativas hay también la construcción de una subjetividad dominante y normativa basada aún en cuerpos cis, blancos, aptos, productivos y jóvenes. Un paradigma que a la vez muestran e intentan subvertir diferentes proyectos desde la perspectiva de género, raza, edadismo y capacidad. ¿Qué ocurre cuando llevamos la escena más allá de los límites del teatro y la performance, enraizada ya en un contexto geopolítico e histórico concreto y la entendemos, como dice Andrea Soto, como una superficie que organiza una repartición de lo sensible? Se abre la posibilidad de trasladar la escena a nuevos contextos de modo que lo reordene. No pensar la obra de arte plástica como la representación de una escena estática, sino como elemento vivo en una escena dinámica. De la obra como escena a la obra en escena. Una escena viva y saturada de interacciones, cuerpos y gestualidades. La doctora Sara Gómez, coreógrafa y bailarina, aparece sentada frente a un fondo blanco. A medida que habla, la imagen se va reduplicando en forma de cuadrícula. Cuando un gesto del cuerpo comienza a dar imagen a una pregunta. Esto es cuando intenta materializar con la acción una pregunta para que pueda ser vista. No se trata solo de una acción corporal que inaugura la escena, sino es el propio intento de articular la pregunta, la existencia para la articulación de la pregunta en una forma visual, con el cuerpo que inicia el momento escénico. La escena duraría, o sea, reclaría en todo momento, en que los gestos renuevan una forma para ensayar de nuevo una aparición pertinente o que la articule de un modo más preciso a la pregunta. Aquí quiero aclarar que la precisión no se trata de una representación exacta de la pregunta. Hablar de pregunta quizás significa hablar de algo que se intuye antes de poderlo pronunciar. Ensayar, o sea, repetir una misma acción y sus inevitables valiciones, porque nunca se puede repetir un movimiento de la misma manera, es insistir en la aparición de algo que hasta ese momento es inexistente. Es insistir en su aparición, pues esa pregunta, eso que busca la pregunta aún no ha tenido lugar. Es así que la escena dura tanto como se ensaya la pregunta, que aparece tanto en múltiples formas como en ninguna en particular. Las formas que aparecen oscilan entre figuras del cuerpo y signos que se escapan de la voluntad de ese cuerpo y se entregan a quien los lee. La escena dura y se sostiene gracias a quien la escribe. Es una danza en la que escribe, el que insiste con el movimiento y el que interpreta aquello que ve. La escena entonces puede ser descrita como un tejido que se estira y perdura en su forma, tanto como el que ve y el que la performa la quieran sostener. La escena no depende del espacio en el que sucede, sino depende de la formación de un enunciado que solo puede sostenerse en el cuerpo y que depende tanto del que lo dibuja con el cuerpo como del que le da sentido a la neurodicción. El viraje hacia una perspectiva escenográfica de la exposición quiere decir diseñar la interacción con la sala como si fuera una escena de teatro, donde no solamente el texto guía al intérprete, sino también la iluminación, el decorado, el atrezo y cómo interactúa con ellos. Los públicos, desde el momento en que entran en una sala, performan una interacción con todos los elementos de esta, pues es un entorno inmersivo que no se termina en la línea entre la superficie de las obras y una altura de mirada estandarizada. Experienciar una sala de museo no es hacer cuatro fotografías frontales, una de cada pared. El movimiento de los cuerpos en las salas abraza una multiplicidad mucho más allá de este paradigma fotográfico, que por otro lado, rige actualmente la digitalización de la experiencia de museos patrimoniales en plataformas globales bien conocidas. Decir con Micaelo que las obras de arte tienen efectos reales independientemente de su interpretación, significa decir que su agencia va más allá del texto que las acompaña, de su interpretación discursiva, porque igual que el atrezo en escena, son capaces de generar movimientos, gestos y afectos en los espectadores, como objetos con entidad propia. Si me encuentro delante de Guernica, independientemente de si hay un cordón de seguridad, me alejo ante su gran escala. Independientemente de una voz que me relate a los diferentes personajes, mi mirada se mueve de uno a otro, en una suerte de coreografía, sin un recorrido que me venga dictado de fuera. Diseñar un dispositivo expositivo desde un pensamiento escenográfico implica tener en cuenta esta potencia interna de las obras, al lado de los elementos señaléticos y expositivos. Implica que se sostengan por sí mismas sin estos elementos auxiliares y que estos dependan de ellas y no a la inversa. Ahora bien, ¿qué ocurre en la serie de las meninas? ¿Cómo afecta su fisicidad, que la llama Jessica Jackson en la mirada estética, a su puesta en escena y a qué invitan, independientemente de la interpretación discursiva o del paratexto que pueda aportar el dispositivo expositivo actual? Desde el dispositivo escenográfico, pensado como una superficie espaciotemporal que hace posible unas dinámicas de interacción más allá del contemplar una representación, advertimos algunos procesos cruzados y compartidos entre las meninas, la exposición permanente que hay en el Museo Picasso, y la pieza poético-teatral contemporánea El entierro del conde de Orgaz. Empecemos por los diferentes agentes que aparecen en escena y con aquellos que son invocados meramente, a veces de forma recurrente, a lo largo de la obra. Tenemos animales no humanos, que encontramos iterado en el perro y las palomas que no hay que separar de la serie de las meninas. También encontramos alimentos y utensilios de cocina. Aunque este exceso no se repita en las meninas, el ofrecimiento del búcaro a la infanta Margarita María es el gesto central de la serie y es precisamente un gesto de nutrir. Encontramos también referencias a la temperatura, la iluminación y el color, que son prácticamente personajes del conde y que interactúan con el resto de los habitantes del poema. De igual modo, la luz y la temperatura, tanto del propio lienzo como de la sala del museo, devienen agentes dinámicos en interacción con las meninas en la serie. De igual modo que en el escrito, luz, temperatura, comida, animales no humanos y animales humanos son intercambiables y tienen el mismo peso en el flujo. Son co-constitutivos de la experiencia estética. Todos estos elementos aparecen en unas pocas páginas, en un flujo vivo que les da una velocidad y vibración gracias a una escritura que podríamos llamar casi de montaje, una dinámica de exceso que se da en paralelo a la actividad frenética de las 58 telas de las meninas. Ahora bien, ¿cómo trasladar este dinamismo a las salas del museo? ¿Cómo hacer que todos estos elementos que persisten vivos en el momento del proceso creativo como agentes de una interacción constante no se petrifiquen? El torrente de palabras en el entierro del conde d'Orgaz colabora con la sensación de recepción irrefrenable y suele generar una honda extrañeza, al menos en el primer contacto, durante la experiencia lectora o auditiva. A partir de la lectura simultánea del entierro del conde d'Orgaz y las meninas, en clave escenográfica, se vislumbran una serie de estrategias para guiar la experiencia de las salas de la serie del museo Picasso de Barcelona desde una atención bien particular. Estrategias que pueden propiciar nuevos acercamientos y relaciones con los dispositivos expositivos, independientemente de que estos sean dispositivos contemporáneos o totalitarios de la institución museo. En el entierro, la narratividad sucesiva convive en tensión con la simultaneidad construida a partir de pasajes de cáliz descriptivo, donde parece que el tiempo se pare y que la escritura adquiera un carácter pictórico en el sentido de esbozar una atmósfera. La tensión-sucesión-simultaneidad se hace palpable a nivel formal a través del uso de los tiempos verbales, donde se da un marcado contraste entre formas pretéritas, reservadas a los líos que narra la obra, y formas de presente y gerundio, que ayudan a construir las atmósferas de la simultaneidad. Además de la tensión-simultaneidad-sucesión, el ritmo del poema se modula superponiendo dos tiempos, que conviven también en una tensión y una doble presencia, que dificulta deshacer el nudo del entierro para obtener un tipo de línea del tiempo coherente. Es la visión poética de la temporalidad la que permite los juegos y acrobacias rítmicas de la pieza. Esta visión poética implica una concepción particular de la historia. La historia no consiste en una sucesión cronológica y causal donde los acontecimientos se encadenan de manera ordenada. Se trata de un tiempo afectado, afectivo y vivido, donde Velázquez pinta eternamente y reaparece con toda su presencia ahora. Donde el entierro del conde d'Orgat se dilata desde Nochebuena hasta la noche de San Juan, en la Barceloneta y el 14 de julio. Donde las cosas pasan después o un poco antes, a eso de las 9 y media o el 13 de febrero de 107. De este modo, los elementos implicados en cada escena conforman una composición construida en relación con las indicaciones espaciotemporales, poniendo su paleta espejo en frente del espejo clavado en la pared en el fondo del cuarto. Así, el conjunto de elementos y relaciones de la escena son capaces de generar movimientos, gestos y afectos en los lectores u oyentes como objetos con entidad propia, es decir, con agencia no humana, tal y como lo hemos denominado anteriormente siguiendo la estela de Micaero. ¿Cómo se da esta relación con, en el caso de las meninas? Las meninas forman parte de la exposición permanente del museo desde 1968, aunque su colocación se ha modificado en varias ocasiones. La exposición es parte de la historia y de la identidad de la propia institución. Cuando el visitante accede a la exposición, encuentra los 58 lienzos que la conforman colocados en varias salas que separan, por ejemplo, las palomas de las meninas y de los retratos de Jacqueline. La colocación de las obras impide una mirada simultánea durante la visita y propone un recorrido lineal implícito, por un lado, a través de diferentes elementos de señalización en el espacio y, por el otro, a través del orden marcado por el discurso de los textos de sala. Los órdenes de lo visible y los órdenes del discurso configuran un itinerario para el visitante. La disposición de las obras en los distintos espacios que ocupan condiciona la relación con la serie, por ejemplo, respecto a la separación de los lienzos en salas y cómo esto impide el cruce de miradas de unos con otros. El retrato de Jacqueline, ubicado a parte de la gran sala que acoge la mayoría de personajes, excepto a las palomas, no puede, por lo tanto, mirar a las meninas, ni al pintor, al perro o a la infanta. El visitante reúne los lienzos a partir del recuerdo reciente de las primeras obras de la serie que muestra la exposición. La reunión de las obras queda en manos, así, del visitante y depende del recorrido que realice. Los movimientos del visitante marcan la composición de la serie y, por tanto, la experiencia que tenga de la exposición. En el dispositivo expositivo hay un juego de espacios y de tiempos que se dan en las salas del propio museo y en las obras de la serie. En la exposición conviven al menos tres tiempos. El pasado, en el que Velázquez pinta el cuadro en el año 1656. El pasado, en el que Picasso se apropia de la obra velazqueña y pinta la serie en el año 1957. Y el presente, en el que la obra dispone de otras miradas, lecturas y de un nuevo contexto que conforman parte de la relación que el visitante tiene con las obras y el dispositivo expositivo en su conjunto. El motivo de la exposición muestra la tensión entre la memoria y un futuro que genera incertidumbre. Por un lado, hay un peso histórico presente en el sino de la propia creación de la serie, igual que ocurre en el entierro del conde de Orgaz, donde aparecen grandes figuras como Goya o el mismo Velázquez presente en ambas obras. Picasso rompe con la tradición en la serie de las meninas a través de la apropiación y resignificación de una de las obras más importantes de la historia del arte canónica. La analiza, la reinterpreta y recrea hasta el punto en el que aporta un nuevo territorio de encuentro en el que, sin embargo, el visitante se ve forzado a confrontar la tradición. El tiempo de los siglos, que constituye la tradición, y el tiempo cotidiano de la escena tienen su correlativo en la serie en el primer lienzo con el que se encuentra el visitante, que es el de mayor tamaño, y el último que ve en el recorrido de la primera sala, que es un lienzo pequeño en el que hay pintada una menina. El juego de macros y micros aparece tanto en el motivo de la serie como en la concepción material de las obras. El primer cuadro está pintado por Velázquez en el siglo XVII, elegido más tarde como tema por Picasso en el siglo XX y expuesto actualmente, aunque desde hace varias décadas, en el siglo XXI. La escena de la obra, sin embargo, representa un momento ordinario, concretamente el gesto que hace doña María Agustina Sarmiento, una de las meninas, al ofrecer el búcaro de barro sobre una bandeja de plata a la infanta Margarita. En la exposición hay, por tanto, una oscilación entre pequeña y gran escala, igual que entre el tiempo cotidiano del detalle y la historia de los siglos. Gracias. Bueno, regresamos ya todos y todas aquí. Antes de abrir la discusión, sí que queríamos hacer un par de apuntes del making of, de cómo hicimos el vídeo. En primer lugar, habréis visto que al inicio optamos por empezar de algún modo con una microbiografía, biografía en el sentido amplio de momento vital en el que se sitúa esta investigación, adoptando sobre todo una perspectiva que viene de epistemología feminista de Donna Haraway, del conocimiento situado, por decir, desde dónde estábamos hablando. Creíamos importante hacer explícito desde dónde salía este discurso. Y luego, dos cuestiones. La primera es, ¿por qué optamos por este formato audiovisual? Era importante para nosotras dar dos tipos de acceso a esta ponencia. El primero fue el auditivo, ya que la mayoría del conocimiento que se produce en las universidades se produce además a través de unos canales primero restringidos a la gente que está matriculada en una universidad y después muy restringido, por ejemplo, a los lectores de pantalla para la gente con dificultades o con cualquier tipo de diversidad funcional física en cuanto a visualidad. La mayoría de alumnos que tenemos dentro del programa de P1E, por ejemplo, tardan mucho tiempo a conseguir los materiales de lectura adaptados para que sus lectores de pantalla puedan leerlos. Entonces creímos que este formato audiovisual era una oportunidad para nosotras y a la vez hemos dedicado también bastante cura a que los subtítulos, y esto es un trabajo que le doy las gracias a Bárbara porque es un trabajazo de detalle y de orfebre muy complicado, de que los subtítulos del vídeo también fueran muy acurados y que esto también diera una accesibilidad a toda persona con dificultades auditivas, que pudiera ver la parte audiovisual y la parte de todo lo que es el discurso de los subtítulos, que si no habríamos optado por hacer una transcripción del vídeo accesible a partir de YouTube. Y luego, en cuanto al texto, también queríamos comentar muy brevemente cómo lo hicimos, porque creemos que en el momento en el que estamos de buscar nuevas maneras de producción de conocimiento desde la colaboración en el contexto post-pandémico, esto fue, en este caso, improvisado de ir buscando por qué canales podíamos tejer todo este texto a cuatro manos, porque es un texto que hicimos en ocasiones de manera sincrónica, de encontrarnos a la vez y tocar las dos el texto a la vez, y en otras ocasiones asincrónica de a veces de que Bárbara hiciera una parte y yo hiciera por sistema de comentarios todo un diálogo y a partir de ahí se modificara, es decir, que es un texto que, aunque en el resultado final lo veis como un texto lineal y con una voz muy clara que una parte la narra Bárbara y otra parte la narro yo, es un texto completamente fruto de una discusión continua y de a cuatro manos donde es una coautoría total. Y bueno, esto es lo único que queríamos comentar a nivel más meta del formato del vídeo y lo que nos gustaría es escuchar otras voces, porque claro, esto lo hemos lanzado nosotras, pero lo que queríamos era abrirlo a discusión con vosotras. Bueno, primero las felicito, me encantó el vídeo, me parece una propuesta súper interesante que estén haciendo como las cosas para que les llegue como a todo tipo de público, eso me parece una manera increíble de empezar a hacer otras cosas, sobre todo en este tiempo, entonces súper bien, me encantó. Cuando quería comentarles algo, cuando estaba ya finalizando un poco el vídeo como a los últimos diez minutos, se me vino a la mente un proyecto que hizo una compañera del Murat que ella lo que hizo fue como investigar lo que pasaba realmente en los museos, cómo era la manera en cómo estaban realizando como los recorridos del público. Entonces ella encontró que el dispositivo mediador, además del espacio, estaba convirtiéndose el celular. Entonces, y eso ella lo hizo como a partir de como muchas horas sentada mirando solamente qué era lo que hacían las personas, ni mirando la obra, ni nada, solamente los gestos. Entonces ahí encontró que el museo estaba como que saliendo de, como por decirlo así, de esas cuatro paredes y se estaba trasladando a otros lugares completamente diferentes del museo que son, digamos, las redes sociales. Entonces, eso me parece como muy interesante porque, porque esa es otra manera también de empezar a ver como el futuro de una exposición que, que, no es que vaya a, a, a desaparecer, digamos, el espacio como museo así, pues, como en concreto, pero sí es una multiplicidad de, de, de espacios que, que deberían estar abiertos también. Y, bueno, no sé, se me vino a la mente, a la mente esto, como, como esa multiplicidad de espacios que, que se podrían enfrentar ahora, los, todos los museos, no, no solamente, pues, como digamos, el hecho de no permitir que se tomen fotos. Entonces, ahí la, la, la manera de interactuar de las personas es diferente porque la, porque así somos ahora. O sea, muchas personas, mi compañera, la que, lo, lo que se dio cuenta es que mucha gente no veía la, la obra así, sino que la veía a través del celular. Como, como, qué linda tú, mira, mira la, mira la foto y ya, y después mira en su casa la obra. Entonces, bueno, se me vino a la, se me vino a la mente esto, que, que creo que podría darle continuidad como a, como a esto, como a, como a esta investigación también que me parece súper interesante encontrar como estas otras maneras de empezar a, a proponer las exposiciones de ahí, de todo tipo de artistas. Entonces, bueno, eso era lo que. muchas gracias Daniela y creo que estoy muy de acuerdo con esta dislocación del museo, que es como un museo expandido, que ya no está únicamente en las salas, sino que va más allá a través de, de las redes sociales, por ejemplo, el Museo Picasso, por ejemplo, sí que tiene como unas, unas pautas claras de, ha encontrado unas pautas para que estas comparticiones de las obras del museo también repercutan en la propia institución, por ejemplo, utilizando hashtags y de manera que, que sigan vinculadas a, a la institución. Dentro de esto, hay una cuestión que es, ahora, sobre todo, a partir del año pasado, hay todo este movimiento de digitalización de, de culture, de, y cuando estuvimos en la sala de meninas grabando, porque el material grabado de la sala es de Bárbara y mío, lo que intentamos hacer es también cómo, cómo la parte, cómo esta digitalización, nos percatamos que se hacía a partir de una frontalidad, siempre. Es decir, se hace el rastreo y siempre es la misma imagen que, aunque sí que se puede apreciar un detalle muy exhaustivo, marcaba y fijaba un punto de vista muy concreto, que es lo que Andrea Soto en la performatividad de las imágenes contrasta este punto de vista fijo, esta perspectiva fija, con lo que ella llama el poder flotante de las imágenes, que es cuando las imágenes pueden entrar en relaciones distintas. Y por eso, si os habéis fijado en el tipo de planos que intentamos captar de las obras, eran planos, extraños, extraños en el sentido de que los tomamos agachadas, en movimiento, intentando que se viera el borde del lienzo en lugar de la frontalidad, desde arriba y desde abajo, cómo cambiaba, que en algunos momentos con Bárbara pensamos como cuando nos estén viendo por las cámaras de seguridad tumbadas por el suelo, nos van a llamar la atención, no lo hicieron, pero bueno, me refiero a que lo que intentamos hacer también con este vídeo es ya más allá de esta presentación y más allá incluso de nuestras palabras que hasta cierto punto son prescindibles, que sea también un audiovisual y una fuente para toda aquella persona que por cualquier motivo, sea por geolocalización, sea por condición física o por cualquier otra barrera, no puede acceder a la sala de las meninas que también tenga una multiplicidad de perspectivas y de puntos de vista que le permitan establecer una relación con las obras y por lo tanto que le permitan también todo este tipo de variación que como tú dices ahora se está dando a través de la interacción también con otro tipo de tecnología como son los teléfonos móviles y las redes sociales. Entonces le paso la palabra a Bárbara si quiere añadir. Gracias a las dos. Únicamente como reunir el comentario de Daniela, la aportación que ha hecho con lo que acabas de decir ahora y es que es verdad que cada vez hay un conocimiento más expandido o ampliado a través de la tecnología en los museos pero también es importante que no perdamos de vista que muchas veces a las problemáticas que se dan en las propias salas respecto por ejemplo de la dificultad que puede tener una persona con diversidad funcional para acceder después se trasladan a la tecnología y encontramos que se crean por ejemplo apps o proyectos donde se quiere expandir este conocimiento y que las salas de los museos salgan del propio edificio de la propia institución pero se hace de una manera en la que los cuerpos no normativos no están bien incluidos o bueno o sencillamente no están incluidos ¿no? esta es una parte que se está trabajando mucho ahora que de hecho ayer la trabaja en su tesis doctoral respecto de todo lo que implica claro la interacción el tacto los sentidos todo esto está en contacto ahora mismo con toda esta expansión tecnológica pero hay que pensarlo de una forma muy crítica sí claro es esto de pensarlo de manera crítica y esto como de no de la autoridad de la que también hablaban en el video de hablando de Benjamin pues como ya no ver como el el artista como el cuadro sino como algo en donde yo puedo empezar a jugar un poco entonces pues me parece como un camino como súper interesante para para empezar a proponer esa era mi sí muy de acuerdo para nosotros ha sido fundamental para pensar la sesión pensar en en relación con ¿no? todo el rato estaba esto latente en en cada movimiento ¿no? porque normalmente tenemos tendencia a pensar de una forma como muy antropocéntrica ¿no? de bueno yo en el museo ¿no? que me da a mí la obra y que me da la exposición y nos olvidamos que hay otros agentes implicados ¿no? y que los propios objetos tienen que están relacionados entre ellos que las disposiciones de los espacios que la estructura arquitectónica y todo esto tiene una agencia propia esto se está trabajando mucho los discursos contemporáneos sobre sobre exposiciones y y respecto de cómo se dan estos dispositivos en los museos justamente porque se ha trabajado siempre como con esta frontalidad ¿no? de yo frente a la obra y en y en el espacio de una sala hay muchísimas más relaciones que se están dando aparte de de esa frontalidad ¿no? Sí, claro es como que yo también completo la obra o sea yo también puedo empezar a a darle y eso también viene o sea creo que también como por eso también se empezó a originar ahora como esto de investigación a través del arte y el diseño y es que tú te puedes apropiar de una obra si no sea tuya empezar a proponer cosas diferentes pues respetando al artista pero pero dándole una una nueva visión más bueno contemporánea o de otra manera que se puede empezar a dar como otra disciplina diferente solamente a partir de la visión Sí y también había una cuestión de si bien es cierto como dice Bárbara que se está empezando a trabajar esta idea de de que el espacio los elementos arquitectónicos los materiales también tienen cierta agencia se está trabajando sobre todo desde la parte de la creación y la creación como la acción central de todo lo que son las prácticas artísticas y por ejemplo podemos pensar en materia vibrante de Bennett que habla de esta agencia distribuida donde los materiales cuando tú estás creando una obra también tienen cierta agencia y no se trata de la persona humana que impone su voluntad sino que es una colaboración aquí lo que intentamos fue ir un paso un poco más allá de este tomar en cuenta los materiales en la creación a tomar en cuenta los materiales los objetos la arquitectura y el espacio también en la experiencia estética del espectador tomando esta experiencia como también una acción y decir este vínculo y esta relacionalidad con el material no es una romantización que únicamente puede tener el genio como persona hipersensible sino que es algo que cada uno de nosotros es como ir un paso más allá de todo el mundo es un artista de voice a todo el mundo puede establecer este tipo de relaciones no es algo excepcional sino que es algo que permea toda nuestra experiencia que en el caso de los museos tienen el potencial de girar un poco nuestra atención hacia este elemento muy constitutivo de toda la experiencia no únicamente de la experiencia del arte y esta era la idea un poco detrás también volviendo al formato del vídeo a la parte más material del vídeo a enfocar también no únicamente los cuadros los marcos de los cuadros las columnas los elementos de seguridad los guardias los bancos y como todo esto juega un papel en toda la configuración de la exposición y de cómo la interpretamos ¿Puedo hacer una pregunta? Claro Bueno me quedaba pensando que bueno primero felicidades por el vídeo porque veo el trabajo curatorial si lo puedo llamar así de la elección de las imágenes con la narración como aportan más de lo que se dice nos completan la información es un trabajo muy cuidado visualmente felicidades y bueno me quedé pensando cuando comienza en la última parte a hablar de la la implicación performativa en una en una exposición ¿no? como la imagen en escena y una de las primeras imágenes que aparecía eran las varias personas con un celular como haciendo haciendo como de mediación para la exposición ¿no? entonces me hacía pensar que como yo lo he estado entendiendo en los últimos meses continuando con la investigación doctoral bueno después de la tesis es que la la acción performativa por lo menos la danza si es también un dispositivo yo lo encontraba más como en el término aparato de O si es ella misma un un aparato que no porque pueda prescindir de una de otra tecnología pero qué implicaciones o qué qué variaciones tendría que se mediara por medio de la acción performativa entendida ella misma la acción misma como dispositivo no sé si 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 les si es clara esta idea ¿no? como no tengo idea de cómo sería pero estuve recordando cuando Jessica nos invitó a danzar las meninas que una de las primeras cosas que me venían a la mente en el espacio expositivo era existe un recorrido por la disposición museográfica pero también existe un dispositivo por perdón también puede existir otro recorrido de la exposición pensando en cómo está el espacio interno de cada cuadro por ejemplo entonces yo empezaba a dibujar cuál era la colocación de las meninas en cierta variación y cómo variaba de un cuadro a otro y eso generaba un recorrido interno que al final afectó nuestra coreografía en el espacio pero que podía incluso afectar el propio recorrido museístico no sé exactamente cómo el dispositivo coreográfico o francístico podría hacer las veces de un de otro dispositivo tecnológico pero probablemente ahí hay algo era solo eso súper interesante Sara y de hecho esto en la última sesión que haremos con 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 Mariché y Caral Soto que también ya trabajado sobre sobre esta gestualidad de las meninas igual que vosotras ya las bailasteis a ver si he entendido lo del aparato si no me corriges pero es decir la danza en sí o la práctica coreográfica performativa inaugura también un aparato en el sentido que permite unos recorridos unos movimientos igual que la exposición también configura toda una cartografía entonces ella lo que hará bueno no lo digo mucho porque lo tiene que hacer pero ella trabaja a través de los viewpoints de Anne Bogart como sistema de variación y a partir de las gestualidades del trazo de las obras va a hacer un ejercicio de topografía que significa precisamente esto de establecer todas unas líneas a través del espacio que no vendrán condicionadas por en este caso los textos de pared o el orden por el que te marca la cronología o la distribución de sala sino por otro tipo de pistas que en su caso son mucho más sensoriales mucho más kinestésicas de afinidad con de su propio movimiento con el movimiento que ella percibe de las obras y por lo tanto es interesante sobre todo como aunque sea un aparato coreográfico al realizarse en un museo no se puede olvidar o no se puede partir de cero como si fuera un escenario de teatro sino que hay una superposición de aparatos entre el aparato expositivo y el aparato coreográfico que genera entiendo esto tú lo sabrás mucho más por experiencia vivida una tensión entre estos dos regímenes que no sé hasta qué punto es incómodo para vosotras también como bailarinas bueno me parece esto último que decías que es más fructífero como al movimiento que atravesado por unas estructuras o por unos esqueletos aparece la posibilidad de variación y de interpretación más enriquecedora que si solo es un movimiento continuo sin estos parámetros bueno yo también quería felicitar por supuesto a Bárbara y a Aja por 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 la capacidad de de ir más allá siempre cada día de pensar esta el audiovisual a mí me parece muy sugerente como persona que trabaja además en el museo y que está habituada a una serie de rutinas diríamos que bueno pues es un ejercicio doblemente difícil curiosamente es un ejercicio que deberíamos practicar a menudo hacer esta esta crítica dijéramos de la imposición que desde el museo se hace es cierto es evidente y realmente es algo que habría que no sé que 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 revisar continuamente no porque también pensando claro la escena siempre es impositiva también tú cuando una escena de por sí es algo que es un montaje no tú montas algo una para provocar algo no pero bueno creo que es muy bonita la idea esta más bonita interesante de no sé cómo cómo conseguir que cada que que realmente pueda haber varios públicos todos los públicos en un museo cómo conseguir esto cómo luchar por conseguir que no haya una sola mirada tampoco que tú puedas mirar a lo mejor pues tirado en el suelo si te apetece por qué no pero cómo hacer convivir todo esto con un con un museo eminentemente patrimonial de entrada es un museo monográfico es decir eso ya es un posicionamiento de entrada tú vas al museo Picasso eso ya es el primer posicionamiento el segundo posicionamiento también pues es el tipo de colección que eso también pues ya impone una mirada de los años de formación de unas variaciones como en el caso de las meninas bueno creo que vuestras miradas son imprescindibles para mejorar en el presente y seguro que en el futuro cómo qué hacer cómo hacerlo porque dices la frontalidad es verdad pero claro la pintura sobre el lienzo también tiene esta frontalidad a pesar de que quizá el cristal esconde un poco el relieve también bueno en fin perdónate no os felicito no sé es una creo que eso que es sois imprescindibles para para revisar en el presente qué hacer porque es verdad que a veces la dificultad inmoviliza siempre la dificultad de crear esas esas nuevas miradas esa lucha tiene que ser una lucha cotidiana me parece pero bueno felicidades porque es muy interesante la verdad muy sugerente y muy trabajado muy laborioso se nota mucho que hay un trabajo detrás claro un trabajo de en muchas direcciones no presencialmente de 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 ver de ver las de ver museos de estar ahí de cuestionarse de hacerse preguntas bueno es un comentario gracias y de hecho creo que tanto para Bárbara como para mí el hecho de trabajar justamente sobre la sala de las meninas en la sala de las meninas y en un contexto de un museo patrimonial eminentemente además ahora lo comentaba con Reyes con una arquitectura muy compleja al ser un palacio que dificulta muchísimo también aportar medidas de accesibilidad que en otros casos por ejemplo en el MACBA y en todo tipo de museos contemporáneos que ya tienen edificios pensados desde este diseño universal es mucho más simple y mucho más factible es para nosotras también más estimulante porque es un caso límite en este sentido de decir es que si podemos adaptar o si podemos revisitar Picasso desde estos discursos contemporáneos si podemos ya no aportar ya no no aspiramos a tanto pero invitar a este tipo de medidas dentro de un museo como el Museo Picasso ostras entonces se podrá hacer en cualquier parte no parte sí 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 Es verdad que… Gracias, Marga, por el comentario que has hecho. Estaba pensando justamente en esto de la dificultad de la arquitectura del museo en el sentido literal del edificio y en el sentido de su funcionamiento, del equipo, de las dinámicas que hay, de los públicos que acoge. Para nosotras era muy importante tener una mirada crítica porque creemos que es parte de nuestro compromiso y responsabilidad como investigadoras, pero también tratar de hacer alguna propuesta porque si no siempre caemos como en quejarnos o en que no nos acaba de parecer bien lo que hay e incluso como en cierto victimismo, muchas veces como es que no tenemos presupuestos buenos o… Bueno, depende del bando donde estés, hay un discurso u otro, pero lo que queríamos hacer también era como proponer. Como siempre, las propuestas tienen sus puntos de fuga o… Bueno, en fin, se podría como hacer una crítica, por ejemplo, también de nuestra propuesta, ¿no? Pero sí que queríamos aportar o invitar, como decía ayer, ¿no? A ese torrente de energía que es crítico pero que también es propositivo y que no cae en compadecerse, sino en decir, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo pensar cómo pueden ser las cosas si son diferentes a cómo son. Y realmente es una cuestión cotidiana porque es que además la sociedad está en continuo cambio, entonces seguro que no acabaremos nunca, ¿no?, de hacerlo. Seguro que sí. Hay otra cuestión que ahora, escuchando a Bárbara, me ha surgido, porque también pensaba en una práctica disruptiva que ya acaba de hacer en la Fundación Brosa y que se ha dado en paralelo a esta acción nuestra en el Museo Picasso. Y es que las imágenes que nosotras realizamos, que nosotras producimos en el museo, las hicimos a puerta cerrada. Las hicimos, bueno, ya lo habéis visto, aparte de nosotras y algún guardia de seguridad, no había nadie en el museo, no había público. Y justo con ella también ayer discutíamos de cómo se ha insistido desde los años 80, 90, ahora que hay, ahora en la Virreina, la Expo de Voice, también re-narra toda esta actividad del happening y de la performatividad en abierto, en público y en lo más expuesto posible, ¿no? Y cómo para ser disruptivo tiene que ser completamente público y, si puede ser en la calle, mejor que dentro del museo, ¿no? Esto es una tendencia de esto, de la disrupción como el shock, como prácticamente la violencia, lo más llamativo, lo grotesco. Y en esta práctica, por ejemplo, que hicimos Bárbara y yo juntas desde, como decíamos, desde una colaboración y desde una amistad y también desde un cuidado, creemos que haber grabado a puerta cerrada le da incluso un valor añadido a las imágenes y como un silencio y una quietud que normalmente el museo no tenía, digo no tenía porque a partir de la pandemia pues todo ha cambiado, ¿no? Pero como un museo además muy concurrido por el turismo, pues encontrarse en las salas de las Meninas a solas y en silencio es una ocasión muy excepcional. Y de aquí podemos plantear cómo, si bien es cierto que ha habido esta tendencia del shock, de lo disruptivo como público, abrir espacios que podríamos llamar espacios seguros, espacios de intimidad y de silencio y donde no tenemos por qué estar expuestos al público, pero sin embargo también hay cierto grado de vulnerabilidad al encontrarnos en estos espacios a solas, también tiene un valor disruptivo y también tiene un valor a partir del cual pueden surgir nuevas cosas, ¿no? Porque se consideraba que esta quietud y este silencio eran estériles y lo que hemos descubierto a través de estas vivencias es cómo hacer las cosas a puerta cerrada y hacer las cosas desde esta intimidad también puede ser un espacio muy fértil para la reflexión y para la generación de nuevos eventos. eventos. Y bueno, es algo que queríamos plantear aquí también. También en cuanto, por ejemplo, ya pensando en términos mucho más pragmáticos, ¿no? como las visitas guiadas, esto trabajando con un artista que ya se define como blindish, como semi-ciega, bueno, tiene un grado de ceguera, pero no es ceguera absoluta, hablábamos de acciones que ella había realizado de tours táctiles en museos, ella en museos de Melbourne, y de cómo ella había percibido de que en estos tours táctiles lo que se había dado era que la gente que no tenía ningún impedimento visual se convertían en espectadores de la gente que tenía o un grado de ceguera o ceguera absoluta interactuando con las obras y eso adquiría un carácter de morbo y de espectacularización de la diversidad funcional que ponía a estas personas en una situación de violencia absoluta y optó por realizar estas acciones en petit comité y cuando el museo no estaba abierto al público. Bueno, son elecciones pragmáticas, pero que tienen también toda esta carga teórica, que es algo que también queríamos desarrollar cuando hablamos de las prácticas y los discursos que están operando en el dispositivo expositivo. Bueno, si me has hecho recordar unos performance, por ejemplo el de Tana de Bruguera, me parece que la idea fue anterior en Tino Seagal, pero ella está el público en una exposición y ella lo que hace es introducir caballos con seguratas encima y van moviendo a la gente, los van acomodando, les van diciendo dónde sí pueden o no pueden y el performance es este, la distribución del público según este dispositivo policial. Y también otras experiencias con la Ribot, que es performer española, en uno por lo menos de sus performance, bueno en todos estás en medio de los performance, ella va recorriendo todo el espacio y el público tenemos que ir tras ella, pero el público es una masa, no hay esto como de tres, cuatro personas mirando. Y en uno de ellos comienza, nos mete al escenario, al foro y está casi completamente oscuro, y solo hay una pequeña luz al fondo y vas caminando con esto como ni siquiera sabes dónde va a estar la acción y estás como negociando el espacio con la gente para encontrar el sitio de la escena, no sé, sé que era lo contrario, pero me hacía pensar que también hay un juego con la multitud, ¿no? Muy interesante esta noción que has lanzado, Sara, de negociar el espacio, ¿no? Porque es algo que cuando el museo está abierto al público, no solo en Picasso, sino en todos los museos, es una cuestión que también modifica la manera de relacionarnos con el espacio, ¿no? Como que ya no solo qué recorridos están permitidos, sino qué movimientos están permitidos y qué movimientos no están permitidos. Por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza con esto del dispositivo policial, que, a ver, siempre que hablamos de estos dispositivos y los asemejamos a policiales o a dispositivos fucoltianos, no queremos decir que el museo esté al mismo nivel disciplinario que una prisión, por ejemplo, ¿por qué no? Pero la idea, ya no os entendéis que es retórica para hacer un paralelo entre las estructuras, pero en cuanto a movimientos permitidos o no permitidos, hay, por ejemplo, una prohibición implícita de todas las personas con diversidad funcional, que, bueno, si tenéis relaciones tanto de amistad como afectivos, sexuales, familiares con gente de estos colectivos, una de las características es lo que se llama el flapping, el movimiento de brazos así, que no es que en la normativa de los museos o en las reglas cuando entras al museo esté explícito, pero se da por hecho que si una persona en una sala de museo o en una sala de escultura se mueve de esta manera, será una amenaza, será un riesgo para las obras y va a ser seguramente con más o menos violencia, se le va a acercar un guardia de sala y le va a invitar que por favor se separe de las piezas o deje de moverse de esta manera, porque se considera un movimiento de riesgo que puede dañar las piezas. Y en este caso, también entendiendo desde los estándares de conservación, pues si es un riesgo para las piezas hay que controlarlo. Esto, en qué medida que esta protección de las obras tenga como consecuencia implícita que todo este colectivo tenga el obstáculo de no acceder a estos espacios museísticos, pues hay que balancear y hacer un poco de equilibrio de qué pasa por encima en este caso. Gracias. Gracias. Bien, pues son ya casi las 8 y 10, hemos superado unos minutos el tiempo acordado de la sesión. Deberíamos ir cerrando, no sé si alguno de vosotros tiene algún comentario o alguna cuestión que quisiera compartir antes de acabar. Creo que no. Vale. Pues en ese caso, ahora viene un brevísimo apartado, pero muy necesario, de agradecimientos. En primer lugar, a todos vosotros por estar aquí y por dedicarnos este tiempo. Para nosotras es importante y además entendemos que la investigación no tiene sentido de una forma como individual y solitaria, sino que debe ser un pensamiento colectivo. Con lo cual, que estéis aquí es una parte fundamental de nuestra actividad investigadora. Así que gracias. Y también creo que es importante que demos las gracias al museo por abrirnos las puertas y por facilitarnos poder estar allí y poder hacer esta sesión y poder grabar esas imágenes. Y todo lo que hemos dicho, lo hemos dicho porque nos han facilitado el acceso y nos han facilitado a tener, por ejemplo, este altavoz para poder contribuir con nuestras voces. Sabemos que somos investigadores jóvenes, pero que también queremos decir lo que pensamos y en lo que estamos trabajando. Y, por supuesto, dar las gracias a todas las personas del museo y a Jessica y a Andrula, que sin ellas no habríamos llegado probablemente hasta este punto. Yo recuerdo que cuando llegué por primera vez al museo y estaba Marga, bueno, mi experiencia hubiera sido totalmente diferente. Investigar a Picasso contigo es mucho mejor. Y todo lo que hemos aprendido, por ejemplo, en la sesión de Reyes con los Picassos escondidos y todo lo que ha ido saliendo en estas sesiones, además de lo que ya traíamos de casa, como la experiencia de Sara y Laura bailando las meninas, son absolutamente fundamentales para el pensamiento que estamos tratando de construir. Y, dicho esto, esperamos que sea siempre desde una energía de aporte. Que tendrá una parte crítica, pero que en ningún caso es una queja, porque a nosotras el museo es un lugar que nos gusta. Claro, que a lo mejor en algún momento ha parecido que no. Pero sí, nos gusta tanto que no dejamos de pensar en él. Sí, muchas gracias. Y decir únicamente que este vídeo estará disponible en el canal del museo, precisamente en público, para que lo podáis revisitar cuando queráis y para que sea también público para todo el público que quiera verlo o escucharlo o interactuar con él de la manera que sea y me uno a las gracias de Bárbara y le doy las gracias también a ella, porque la verdad es que estamos aprendiendo a las dos juntas que todo tiene mucho sentido cuando lo haces acompañado y que la investigación sin amistad, pues pierde un poco toda la fuerza que puede tener. Gracias, chicas. Gracias. Cerramos aquí la sesión y nos encontramos de que un par de semanas, en la siguiente, en la sesión ya 12. y que paséis buena semana y buen fin de semana y hasta pronto. Y gracias. Adiós. Gracias.